Pues y así pues seguimos pues con otro video más aquí este con aquí con él y ahorita pues hoy le voy a echar la mano aquí ahí con un suplente ahí una suplenta y ese es el relevo, relevo digamos un relevo, un relevo allí se reveló, se reveló se reveló aquí el camarón pues aquí le voy a echar la mano más porque ve que esos trozos pues está algo pesadito algunos y para ellas se los mueva está un poco difícil y nosotros pues estamos ñecudos y pues sí, ustedes están ñecudos, están bien fortachones están ustedes sí, tomamos atol de maicena de sabor de banana arroz en leche arroz en leche, atol de encaparina, todo eso arroz así es ancochado y el arroz es una gran vitamina para el cuerpo sí, es una comida bastante saludable arroz frito arroz frito, arroz ancochado sí a mí me gusta que hagan comer de la que va a tener sopa socia si es buena aderezo lleva de cualquier clase de verdura de toda clase de verdura de cualquier, de toda clase de verdura bien rica bien rica ejote zanahoria whisky de esas que le llaman hay una bolada que le llaman así moradita con larga la berenjena yo nunca he probado eso pero yo sí me acuerdo que las comía cuando estaba más hipotón me acuerdo que las comí puro pipián tierno pero comen en sopa así como verdura como verdura yo decía que eso se comía como fruta yo ya he visto que las hacen asadas aderezo de verdura me gusta como verdura en sopa si en las comidas pero yo he visto que las hacen asadas ah si las pueden hacer como rescoltadas ajá algo así rescoltaditas ajá pues ahí se ve que el trabajo el trabajo ya uno media vez le ponga ganas el trabajo se hace y como podemos ver pues entre dos abunda más si si hay andado el chiquitín queriendo ayudar a Kike pero él lo que quería hacer era el tema de otro y donde lo agarraron uno le cuadró mucho como ellos ellos solo ellos allí andan donde hay más peligro no saben pues lo peligroso lo que puede pasar en las granjas en las granjas ya son animales y pican creo que es la granja donde si ya se debe escondido ahí está allá abajo se metió abajo del ojo quizás se metió abajo del trozo levánten peligroso pero que jodido no se va es que es peligroso pica se fue por aquí va por aquí va si dio guarda el picar aunque a uno de grande el el exterminador de plaga a uno de grande lo aflige un animal viejo solo aviéntalo para otro yo no lo quiero no lo quiero no lo quiero maltratar mucho es que es de levantarlo con esta carita lo voy a echar yo con esta esta perna me pica ay que pesito es que son listos no es que ya se había agarrado de esta pero aquí está es que son listos es un animalito aquí le agarré la colita está cruado pica dicen que de aquí de aquí los puede agarrar uno uy lo picó no me picó pero cerquita ya es que no lo vamos a agarrar así así con los prensados tantito tantito me descuido yo tantito me descuido y me pica fíjate yo que le iba a agarrar ahora ven a ponerle el piñal yo que le agarré el mero chusito cuando me tira el hernazo el lunes lo vamos a librar al animalito siga viviendo tiene derecho a vivir también el piñal el piñal lo iba a hacerle no le iban a golpear a él ni él le iba a picar a nadie si pero ahí así está peligroso no le da a los peces no? hay quien le hace daño a mi papi le hace daño que lo pique uno se me duerme la se me duerme la lengua no a mi no a mi no a mi no solo la roncha a mi papi le da para que se desmaye es que a mi papi se le toca la garganta si casi como lo que dice madre es que como como alergia algo como alergia porque se le toca la garganta y se le tanca la respiración hay hormigas con razón si hay unas que otras por ahí mami hay unas plantas aquí de merderas en esta tonta hormiguitas tan chiquitas que son y tan duro que muerden mami si imagínese que las hormigas fueran mas son venenosas mas son si llevamos la mortinita duele un rato mamá picadita ya va agarrando mas plantas no mas un ratito pero si las hormigas fueran mas venenosas y tuvieran la oportunidad de darle mas daño a uno y aquellos relatos y aquellos relatos como bromeaban con las hormigas me acuerdo una vez le sacudió un palo así un palo de canal así carmel una vez le echó una de las chocolonas a renes le llaman arranca pero como ellos así bromeaban se enojaban una vez me quiso me quiso tirar a renes ay yo me aparte donde vi que me iban a tirar los nidos y ya no me tiroles pero si muero si porque las hormigas de canal muerdas muerdas cajas rojitas si no parme de las cajas rojas ah pero al ratito iba el con una si la verdad tu eres quitado de tambien por eso es que ni uno ni otro se enojaba el que enojaba el que enojaba perdia ahi mas de un mas de un mas de un pante no hay mas de un pante no mas no mas de medio pante todos todito asi mas de un pante pero si mano ya se había apoderado un gran hormiguero debajo de ese fíjate que hoy que ellos vio como que escondieron aqui debajo de la lenda si ah pues si para que no les caera el agua si no les ha gustado que les haya gustado y tienen una ponzoña esa hormiguita es que asombraba estas hormiguitas la casita y la güera salome 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 y la huyero salome y la huyero y la huyero salome pues ya casi la tenemos. Ya casi, solo falta de poner otros palos, de sembrar otros palos y ponerles. Voy a poner otros palos ahí a continuación. Y ponerle esta más gruesa. Y esos que están ahí son los que van a acostar. Sí, esos van a acostar, pues, tres a darlos. Va a costar moverlos. Ya de rodadas lo vamos a llevar. Sí, porque estos son más gruesos. Son bien gruesos. Ajá. Yo ya quisiera quemarlos. Sí, yo quisiera que ya me los rajaran para quemarlos. Cuando, pues, ya la leña delgadita se vaya terminando, pues, entonces... Sí, porque tiene leña delgada. Le voy a aplicar el hacha a ellos a jodidos. Vamos a ver cómo les va. Yo no veo algo bueno para rajar leña. A mí me gusta, bolado. Igual a mí. Me rebusco yo. Oye, una vez que ya empezó a rajar, ve. Ah, sí. Era solo la caída del palo de rebos. No, pero ahí con la moto lo abrió. Ya estaba algo rajado, ve. Eso le puso en medio el moto así. Ah, sí, aquí es. Sintieron las dos rodadas. Ajá. ¿Dónde estaba la chumela? Aguete es donde quedó la chumelita. Bueno, pues, y nos vamos a ir despidiendo ya de este video. Ya, pues. Sí. Bueno, pues, ahí amigos y amigas. Un próximo.